Hola que tal amigos de animalitos, antes de comenzar este video quiero darle las gracias a todos mis suscriptores quiero darle las gracias a todas esas personas, a más de 500 personas que a diario, a diario, a diario ven mis videos a todas esas personas que comparten mis videos, muchas muchas gracias bueno, el tema de esta semana, vamos a ver el tema del perro callejero el perro callejero tiene muchas aristas, tiene una problemática muy sui generis, muy característica vamos a dar algunos datos del INEGI y vamos a estudiar la problemática no nada más vamos a criticar el perro callejero sino que también vamos a dar una propuesta constructiva que las autoridades puedan ver este video y espero que les sirva y espero que les guste bueno pues comenzamos el perro callejero esta semana que fui a la Ciudad de México me di cuenta que el gobierno del Distrito Federal tiene dos spots refiriéndose al perro callejero estos dos spots son este y es este el cual dice que si tú alimentas un perro de la calle, le das cobijo, le das sustento pues definitivamente estás generando un cambio realmente yo que estoy de este lado como médico veterinario y veo a mis clientes realmente ellos tienen un 80% de perros adoptados y de perros de la calle que los cobijan y que les dan un... les dan techo y una buena alimentación y también muchos de ellos los traen a vacunar o sea que realmente la sociedad en conjunto sí está haciendo algo por el perro callejero realmente está ayudando entonces, bueno, según datos del INEGI tenemos 130.000 perros callejeros en el centro de la ciudad, en el centro de México sea el Distrito Federal y el área conurbada y pues tenemos también otro dato que es 3.000 son los perritos que son redados, atrapados en la calle por las dichosas camionetas de los centros antirábicos esos 3.000 perritos son llevados a un horno el cual previamente son sacrificados con ya sea barbitúricos, electrocución o pistola de émbolo cautivo supuestamente es humanitario su muerte pero si nos ponemos a pensar que por qué los matan nada más porque están vivos porque pensamos nosotros de que ellos nos están contagiando de enfermedades zoonóticas y de que se están convirtiendo en una plaga de infección entonces, este perrito callejero realmente la pena capital para estos animalitos se me hace muy cruel desafortunadamente los humanos somos crueles otro del INEGI es que en el centro del país tenemos por cada 4 habitantes tenemos un perro y en el territorio nacional tenemos aproximadamente 7 humanos cada perro realmente estamos muy en contacto con los perros querramos o no querramos ir caminando nos podemos topar con un perrito que necesite de nuestra ayuda tenemos 18 millones de perritos a lo largo y ancho del territorio nacional de las 16 delegaciones del Distrito Federal solamente 8 cuentan con centros antirrábicos y esos centros antirrábicos también el Distrito Federal cuenta con 25 camionetas que, camionetas quirófano a bordo llevan un médico veterinario el cual hace las cirugías, las OVHs y supuestamente mandan esas camionetas a operar a las perritas pero definitivamente el esfuerzo que el gobierno está realizando más aparte las sociedades pro animal y todas las protectoras realmente ellos están trabajando y ayudando a estos animalitos pero desafortunadamente no alcanza no alcanzamos a cubrir el número de esterilizaciones ni tampoco podemos cubrir el número de demanda que las asociaciones protectoras para poder adoptar a un perrito porque nuevamente somos una sociedad que no tenemos esa educación en lugar de comprarlo tenemos que adoptar a un perrito acuérdense, no comprarlo, sí adoptarlo un dato curioso que puedo resaltar en ese momento es que cuando yo era niño tenía 10 años resulta que yo vivía en Aragón cerca del centro antirrábico de la Gustavo Bombadero el Luis Pasteur bueno pues resulta que yo me salía andaba por ahí vagando de repente accidentalmente caí en el centro antirrábico me acuerdo que en esa ocasión pues me asumí un poco y de repente me llamó la atención de que llegó una camioneta de aproximadamente como unos 30 perros chicos medianos, grandes y llegó la camioneta se bajó el vato parecía que lo venían persiguiendo pero de una forma desesperada sacó debajo del asiento de su camioneta sacó una pistola de émbolo cautivo yo no sé realmente qué estaba yo haciendo ahí pero de repente preparó la pistola la iba preparando y de repente todos los perros los 30 perritos eran y se llamaban posteriormente pues ya tenían preparado el horno para meterlos al horno crematorio los que se pierden en la ciudad de México algunos se salen de su casa otros son recuperados otros fallecen en el intento por andarse cruzando las calles y las avenidas y otros se quedan sueltos ahí en la calle como perros callejeros bueno la situación es de que vamos a dar una propuesta para acabar con este problema del perro callejero porque si no nada más se está dando la vuelta se hace como que se hace algo las sociedades protectoras el gobierno y la sociedad están activas entonces estamos en la propuesta veterinaria y animalitos propone que en cada jurisdicción de todo el país exista un médico veterinario encargado de la semana nacional de esterilización canina y felina eso que quiere decir que un médico veterinario va a estar a cargo de un determinado número de población canina y felina encargado para que en sus instalaciones o en algunas instalaciones especiales se realicen estas cirugías también este médico veterinario tiene la capacidad de pedir ayuda a las universidades para que le manden a los chicos de servicio social que estén cruzando la cirugía para que estos chicos vengan y ayuden y practiquen a realizar esta cirugía se puede realizar dos campañas de esterilización al año una a principios del año y la otra a mediados del año yo estoy seguro de que este problema de 130 mil perros callejeros se va a reducir en un 90% y también el problema de esas 3 mil muertes que están muriendo esos perritos también se va a reducir en un 90% entonces si ya va a aplicar el spot de la Ciudad de México que están realizando en que adoptes un perrito de descovijo de desalimentación a un perrito de la calle estoy seguro que así el gobierno mandando los medicamentos para que este médico veterinario pueda trabajar y la sociedad pueda llegar con los perritos para que sean esterilizados en forma gratuita bueno amigos de animalitos si les gustó el video por favor de dejarle de caer todos los perros callejeros la agarra ahí en el like compartan este video es muy importante que el gobierno que la Ciudad de México vean este video para que se comience a armar estos médicos con las jurisdicciones yo estoy seguro que ya muchas jurisdicciones ya tienen al médico veterinario nada más que ahora hay que engranar todo este problema para que salgan adelante estos perritos bueno amigos de animalitos dejarle caer los toros callejeros ahí en la agarra en el like y nos vemos para la próxima semana dejen ahí sus datos que es lo que piensan y que podemos que es lo que pueden ustedes aportar muchas muchas gracias nos vemos para la próxima semana chau